Para usted debería ser el perfil del nuevo Ministro de Educación del que tanto pide el cambio. Mire, ¿cómo va a ser posible que un Ministro de Educación denigre de las mujeres, no? Al compararla con animales, creo que es una falta de respeto a las mujeres aymaras. ¿Cómo va a ser posible que un Ministro de Educación no conozca cuánto ganan sus profesores? Decir que el profesor de primera escala gana 3.850, cuando eso no es cierto. Decir que se va a cumplir el compromiso. Por eso, miren, en todo el país se ha pagado la bonificación de los 950 soles y en Lima Metropolitana no han pagado hasta la fecha. Y no hay fecha para que paguen ese bono de 950 soles. Es una discriminación, una falta de respeto, una exclusión a los maestros. Se ha visto necesario que tiene que haber modificaciones en el currículo nacional, porque este currículo nacional que actualmente existe es un currículo ideologizado, neoliberal, más orientado al negocio con las consultorías y otras cosas. Tiene que ser un currículo que obedezca a la necesidad de los estudiantes, del distrito, de la provincia, de la región. Entonces, el pago también de los 1.200 millones debe haber un cronograma y una nómina para atender al magisterio. No podemos faltarle respecto al magisterio. Creo que eso... Y que se dejó de hacer también durante más de un año y medio. Se ha suspendido, por ejemplo, también el nombramiento de los maestros, ¿no? Habiendo presupuesto. El maestro también está postulando a contratos. Habiendo ya comenzado las clases, no se le adjudica una plaza de contrato. Vemos en las 7 UGELES de Lima, maestros en cantidad, esperando que haya la lista de plazas y el cronograma para adjudicar. Es un maltrato también a los maestros. ¡Suscríbete al canal!